Hola mi gente de DropiCuba, yo soy Jean Oscar y el día de hoy voy a estar escribiendo, bueno, voy a estar respondiendo a las preguntas que he habido en mis redes sociales Que, bueno, por eso les he estado habiendo, así que en el video voy a ser lo más sincero posible, voy a hablar de todo lo que les tengo que hablar De las preguntas que ustedes me han hecho hacer, ¿ok? Así que nada, a comenzar ¿Te han agredido alguna vez por ser gay? Como tal, físicamente nunca me han agredido, bueno En fin, no, físicamente nunca me han agredido en la calle, ni en nada, en la calle nunca me han agredido físicamente Entonces que, quizás probablemente si en una ocasión me lo hicieron, me llamaron maricón y en aquel momento me dolió Ahora actualmente me lo dicen y como que me da igual, quizás me saquen la mente y te digo, esto es mi culo, algo así Pero en aquel momento sí me dolió ¿Qué estudias o qué te gustaría estudiar? No estudio nada Y claro que tiene una explicación Mi vida anterior, antiguo, hace unos años era muy distinta a la que tengo ahora, demasiado distinta Y por decisiones que tome, creo que de decisiones erróneas, no hice las pruebas de ingreso y no que hice comenzar en la universidad Pero estoy refusándome este año para ver si comienzo en la carrera de comunicación social, así que vamos a ver ¿Eres pasivo o antiguo? Detesto esa pregunta Cualquiera que me conozca en persona sabrá que me deteste esa pregunta Porque soy de los que piensan que en la cama lo que haces tanto es una persona que te guste, independientemente de lo que vayas a ser Porque ya como te gusta una persona, tú haces lo que sea por satisfacer la persona y satisfacerla Caso personal, si fuera de finirme, diría que es un pensario Aunque con un rato un poco más fácil ¿De quién estás enamorado? Estoy enamorado De alguien Era una persona que conocí en un momento en el que no quería conocer a nadie Llegó a mi vida así muy de repente y me enamoré Por diez mil cosas que pasaron, no sé, me recuerdo mucho cosas que siempre soñé tener Y era una persona que la cambió mucho Era no, ese Quizás las cosas no sean como yo soñé que fueran con él De hecho todavía tengo la puta esperanza de que dos hijos no vamos a ser una en algún momento Quizás nos pasamos de hacer separados, quizás años y en algún momento vamos a estar juntos, no sé Y... pero sí estoy enamorado, no sé ¿Y por qué es tan difícil la relación con él? La verdad ni sé Sé que he sido una persona que tiene muchos defectos Con él saqué parte de mí que nunca pensé en él Yo nunca pensé ser celoso y con él era demasiado celoso Quizás un poco posesivo Quizás mi propio trabajo me hizo afectar un poco la relación Porque mi vida privada como que cuando ya estás en esta plataforma de YouTube la comparte Y él no tiene como que esa manía de compartir lo que siente, las cosas que piensa Como se siente con las redes sociales Y él no está adaptado a eso, quizás te molesto mucho Siempre me va a dar mi trabajo, quiero decir, pero... No sé, simplemente... No sé, porque... Y además que tiene letras muy diferentes, más bien la vida y... No sé, simplemente, o sea, a veces... Si estoy enamorado, quizás porque las cosas son un poco difíciles Últimamente los chicos de Tim notan que estás un poco inquieto o nervioso ¿A qué se debe eso? La verdad, a la misma razón Siempre hablamos, él y yo, de que no deberían ser las cosas ¿Qué hago? No debería estar hablando de él porque de hecho le molesta mucho que hable de su vida en las redes sociales Pero bueno, está en mi vida con la de él un poquito más Así que si está bien este video, esto es para mí No, esto es sobre mí no sabe de ti Si estoy mal, en cierto sentido, no estoy mal ya Me siento mejor, me siento mucho, me siento muy bien Pero en cierto sentido, me quedo vacío, me quedo callado Porque lo extraño demasiado Y... No sé, porque hay momentos en los que me gustaría que estuve al lado Y no sé, simplemente eso Que no es así Y me siento triste, no sé En el video de Exponiendo a Youtubers de Naomi Hablaste de tu problema con Adriana ¿Por qué si fue tan grave, se reconciliarlo? A mí me dolió mucho pensar que una persona a la que quisiera tanto Dijeron un día en las redes sociales que nunca habíamos sido amigos Sé que metí la pata en muchas cosas Porque a veces es como meter las patas Muchas Y yo metí la pata Y sí, metí la pata Pero nunca pensé que uno pudiera meter la pata Pero pensar que una persona siempre falsa Y entonces eso me dio mucho Pero no sé A veces cuando uno quiere hacer una persona No sé Da igual si otra persona siente lo mismo Porque uno siempre quiere estar en el mundo Tener los sueños a menos Y entonces por eso se me está pensando en la relación Creo ¿Quién es la persona más importante en el mundo para ti? Yo? No, Angelo La persona más importante en el mundo para mí Podría decir que son mis padres Pero no La persona más importante que el mundo para mí Es un amigo Que tengo hace dos años Y es la persona que me ha ayudado más emocionalmente Materialmente en todos los sentidos Me ha ayudado mucho Es como un padre para mí Bueno, es mi padre como él dice Y es la persona más importante para mí Sabemos que en tu salida del closet Tuviste problemas con tu madre Hoy por hoy es como ¿Cómo es tu relación con ella? Sí, de hecho Mi mamá y yo tuvimos un problema muy grande No precisamente por salir del closet Pero luego de salir del closet Las cosas se intensificaron un poco más Y estuvimos siete meses sin hablar Para no tener que jugar con la madre y un hijo Pero Actualmente La relación de mi mamá y mi Aunque vivimos lejos Vivimos en casas separadas Nos vemos De vez en veces Muy lejos Lejadamente Nos queremos mucho Yo siempre he dicho Mientras más mi mamá se quiere Yo la quiero con Toda mi vida Tengo que tener en cuenta Puedo ser médico Puedo lo que sea Y nunca lo voy a poder Devolver a mi mamá Lo que ella me dio a mí Que fue la vida Y sí Actualmente en relación Nosotros vamos a hablar Incluso no escucha Los teques respecto a mi amor Y todas esas cosas Y yo le empiezo a hablar Y le preguntan Y eso ya es un progreso No me de siete meses Sin hablar Lo que yo sé Que a esto Es enorme ¿Has estado con alguien por dinero? Dios Esta pregunta delira Todo lo que he hecho Todo lo que he hablado anteriormente Sí Lo hice Hubo un momento en mi vida En el que No tenía donde vivir No tenía donde comer No tenía Ni incluso Ni donde defecar Vamos a decirlo así Me estaba quedando en casa A mitad de mía Escoláricamente Y me daba pena decirle Que no tenía nada Y en ese momento En el que no tienes estudios No tienes trabajo Era simplemente un adolescente Que lo que tiene son 18 años No sabe lo que vas a hacer Entonces Una decisión Que nunca pensaste Que se te fuera presente En la vida En ese momento Lo ves como la única salida Y lo hice Quizás tuve la dicha Demasiado grande De que No tuve que Dedicarme a eso Ni nada Pero sí lo hice En una ocasión Y ya Eso En una ocasión Lo hice ¿Qué amas Y qué odias De Tropicuba? ¿Amas a Tropicuba? Bueno Que debido a mi vida Siempre he estado muy solo Siempre he sido una persona Que he estado muy sola Porque todas mis amistades Las perdí Primero cuando decidí Ser testigo de Jehová Perdí todas mis amistades Después Cuando decidí ser testigo de Jehová Luego cuando me salí A la religión De los testigos de Jehová Perdí a todas mis amistades De los testigos de Jehová Y me mudé a llegar a La Habana Y mi vida De una sola y nueva No tenía amistades Esas amistades Como tienen Desde la infancia Desde cualquier cosa Yo no las tenía Entonces Lo que más amo de Tropicuba Es el hecho De que en cierto sentido Además de Tropicuba Y todas las demás personas Que me rodean Respecto al mundo de YouTube Se han convertido en mis amigos Y son las personas Con las que cuento Cuando estoy triste Con cualquier cosa Son las personas Con las que puedo contar Así que Lo que más amo de Tropicuba Es sentirme en cierto sentido Rodeada de los amigos Y lo que más rodeo Nada No sé Ah bueno Que no seamos todos los famosos Que no seamos todos los famosos ¿Te gustaría crear una familia? Claro que me gustaría Crear una familia Y si los cielos rojos Se unen Esa sea con mil de rojos Sí Te encantaría ¿Con quién congenias más Y menos En el team? Graciosa la pregunta La graciosa la pregunta Porque la persona Con la que más congenio La misma vez Con la que menos congenio Es la misma persona Se llama DINESTAR Porque es que Me fala Porque la oro Con todo el corazón Y al mismo tiempo La quiero Porque bueno Es la más vieja De todas las que conozco aquí O sea No es que sea La vieja que da Que también es verdad Me refiero A que es la que más tiempo Llego conociendo Y bueno Es de ella I know you love me Kael ¿Cómo te encuentras Sentimentalmente? Buf Una alegría Que tengo Estoy épico Me siento muy bien No Me siento bien Porque estoy aquí Con mis amistades Blah, cool Blah, blah Pero O sea Que es muy modido Pensar que tú Sabes diez cuantas veces Te montaste en la misma guagua Fuiste al mismo restaurante Fuiste al mismo bar Viste a la persona Diez mil veces Y nunca te fijaste en ella Nunca tuvo la que ver Toda tu vida Y llega un momento En el que la conoces Y se vuelve indispensable Para ti No entiendo nada Entonces en este momento No me encuentro Cien por ciento A gusto Con mi estado emocional Porque Conocí una persona Que ya está hablando de eso Y la necesito En cierto sentido Para que mi felicidad Se completa Jodido, ¿no? Pero en algún momento Se le pasará Como siempre digo Esto es un beso De esta vez Y no te olvides Y bueno, mi gente Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mi sinceridad Porque he estado hablando Desde el corazón Con todo el amor que tengo Con este estado emocional Que tengo en estos momentos Que no sé, es el mejor Pero en fin Simplemente les quiero pedir Que se suscriban allá abajo Que es muy gratis Que le den un like Que compartan este video Si quieren que las personas Conozcan un poco Se chismen acerca de mi vida Y que dejen en los comentarios Que piensan sobre No sé, mi salida del clóset Mi estado de ser continental Cualquier cosa de esas Dejen en los comentarios Esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Ya no cariño Es Todo por hoy ¡Bam! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!